...de caza. Búscala, búscala. A la caza y captura de la trufa negra. Cuca la huele, la marca y espera la recompensa. Muy guapa, Cuca. Ella no lo sabe, pero encuentra un manjar de lujo. Se ha trufa de unos 20 gramos, es una trufa de muy buena calidad... ...muy redondita, muy fácil de limpiar. En Benazquehuesca saben dónde se concentran las truferas. Son tierras que son generalmente pobres, ¿vale? ...suelen ser bastante pedregosas. Aunque se guarde el secreto, porque estos hongos dan mucho dinero. Es oro negro, puede alcanzar los 450 euros el kilo en el mercado. La temporada de recogida empieza en diciembre y acaba en marzo. Solo cuatro meses que hay que aprovechar al máximo. Bueno, pues esto es lo que pasa cuando el jabalí llega antes que nosotros... ...que se nos come toda la caza de hoy y en este trufero no hemos cogido ninguna. Una buena nariz condiciona el día de caza. Al estar debajo de la tierra necesita producir aroma para que los animales la puedan encontrar... ...y así dispersar la espora para que ese hongo se pueda seguir esparciendo por el monte. ¿A qué huele la trufa? Bueno, principalmente los dos olores más característicos es humedad y tierra... ...y más obras recién cogidas, pero un olor que le caracteriza es el sotobosque. Y ya que saben, las llevamos a los jugones para probarlas después del lavado... ...ya están listas para cocinarlas. La trufa está de moda y en pequeñas cantidades no resulta muy cara. Lo que intentamos es hacer platos sencillos donde realmente la trufa sea un aporte natural... ...o a última hora de una cocción casera, un pollo, un poquito de bacalao. Hoy preparamos un menú completo a base de trufa y empezamos por los ya clásicos huevos trufados. Será lo que enriquezca el primero, la sopa de cebolla. Encima le vamos a poner la parte de trufa para darle el aroma consistente... ...porque el sabor lo tenemos en el huevo trufado. Este bacalao adquiere otro estatus gracias a la trufa. Un coñac viejo, como hemos hablado, de 14 años... ...que le vamos incorporando trufas nuevas o trufas jóvenes y coñac para a medida que se va usando. Este es un plato de caza especial. Un poquito de carne de la liebre, un poquito de magro de cerdo... ...coñac de trufa, muy importante, coñac de trufa. Y el foie gras en el centro con la trufa rallada. Unas lonchas de trufa, ¿vale? Para darle otro tipo de presentación. Y la trufa llega hasta el postre. Hemos hecho una crema inglesa base para helado... ...y ahora lo que vamos a hacer es terminarla. Le vamos a echar whisky, que previamente hemos puesto con un cacharrito, con las trufas. Sabemos a qué huele, pero ¿a qué sabe el helado de whisky a la trufa? ¡Qué descripción! Como diría Tamara, sabe a gloria.